Señores, id decorando vuestros refugios nucleares y comprando pepe higiénico, que luego otros son prisas. Un resplandor y hace ¡pum! Hace unos días Israel bombardeó el consulado de Irán en Siria. Los de Hamaya no saben dónde esconderse. Así que Irán ha lanzado ahora unos cuantos pepinos sobre Israel. Israel asegura que sus sistemas de defensa aérea y sus aliados han derribado el 99% de los artefactos. Lo que no sé es cómo Israel es capaz de detener centenares de misiles, pero les entraron unos tíos en movilete. Gracias a Dios, el mundo civilizado, es decir, nosotros, hemos reaccionado rápidamente. Estados Unidos y la Unión Europea preparan más sanciones a Irán por su ataque a Israel. Sí, en este partido vamos con los malos. Israel es Casemiro jugando en el Madrid. Irán, Casemiro jugando en el United. Casemiro, las mismas rojas en el Manchester United que en el Madrid con 299 partidos menos. Esta hipocresía de Occidente se resume a la perfección en esta entrevista a David Cameron, actual ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido. David cree que está mal que Irán haya atacado a Israel. Pero, ¿qué harían los británicos si hubiesen sido ellos los atacados? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tienen los pueblos derecho a defenderse? O depende del código postal. De todas formas, ¿pa' qué seguir hablando de una guerra en la que no vamos a participar? Uno de cada dos españoles no está dispuesto a luchar por su país en caso de guerra. El otro es un fantasma. No ha ido a Bascal a la mili, voy a ir yo a la guerra. Encima con lo que les pagan a los soldados. Que vaya a Figaredo, a ver si aprende a amarrarse los cordones. ¿Pero quién le ha dado ese dato, señor Figaredo? Yo no tengo la bandera colgada en el balcón, así que a mí que no vengan a buscarme. Pero esto no estaba decidido. Además, ¿qué vamos a defender si ya están privatizando hasta el ejército? Defensa adjudica a Quirón el servicio de vigilancia de la salud de su plantilla. Pedro, ¿al final se va a poner celoso el novio de Ayuso? A todos y a todas y... Bueno, bueno, bueno. Un ciudadano increpa a Pedro Sánchez hablando de su... CULO. Bueno, bueno. Bueno. Bien. Eh, así deben imaginarse los fachas el culo de Pedro Sánchez. Ya te hemos escuchado. Ya te hemos escuchado. Ahora déjanos hablar. Aunque hay que decir que la relación de Pedro Sánchez con el PP ha mejorado bastante. Hemos pasado de los insultos y las descalificaciones... Déspota, chantajeado, autista, es una caricatura. A los piropos. Mire, yo no sé a lo que me parezco a Trump. Lo que sí sé es que usted a Felipe González no se parece en nada. El que insulta al presidente, al parecer, es un volao que va persiguiéndolo por todos lados. Ya lo intenté ni fe, más me salió bien. Pero premio Goya a la Yadolí. Como los viajes del inserso, pero en el autobús de Asteoers. Y a mirar para arriba. Aunque yo no sé si opinar sobre democracia hablando de rompeculo con la bandera franquista detrás, es lo más acertado. Diga inmediatamente interrumpido. Si vivimos en una dictadura, ¿se lavará Pedro Sánchez el culo con Ariel? Pedro, 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 Pedro. Viajes, excursiones, turismo. Los trabajadores del turismo que no tienen dónde vivir en Canarias. Es una burbuja que tiene que estallar, muyayo. ¿Cómo estará el tema? Que ya lo advierten hasta los propios guiris. Tabloides británicos advierten del riesgo de colapso por exceso de turistas en Canarias. Este 20 de abril hay convocadas varias manifestaciones. Mi miseria es tu paraíso. Los residentes de las islas canarias en contra del turismo de masas. El capitalismo voraz e insostenible acentúa sus males en las islas, pero se extiende a todos los lugares. Y ya hay quien se reinventa para combatirlo. Barcelona engaña a Google Maps. Le borra una línea de autobús para evitar su colapso turístico. Una duda, ¿por qué es imposible llegar a un sitio antes de lo que marca Google Maps? Más de 100 euros por viaje. Los usuarios se quejan de las abusivas tarifas de VTC para la Feria de Sevilla. Es el mercado, amigo. Libertad. Eso es el mercado, amigo. Por cierto, lo de Victoria Federica es ya apropiación cultural. ¿Vestío? ¿Qué vestío? Elecciones en Euskadi. ¡Dale! Bildu podría superar al PNV en las elecciones vascas. O eso dicen las encuestas. E.H. Bildu adelanta al PNV en la última semana de la campaña vasca. Claro que últimamente las encuestas se sacan más para movilizar que para informar. Aunque viendo cómo está todo Dios hablando de ETA, probablemente estén en lo cierto. ETA, ETA, ETA. Esto sí que es terrorismo. Muere un hombre que vivió nueve meses en un parque tras ser desahuciado en Madrid. En el PP ya sabemos que no van a mover un dedo, pero en el PSOE, en el PSOE se podrían poner de acuerdo. ¿Es la vivienda un derecho, como dice la Constitución y Pedro Sánchez? Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo. O es un negocio como defiende la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez. O de la oferta de vivienda asequible. Y hay negocio. Negocio el que tienen montado con la socialdemocracia. En Euskadi tanto PSOE como PP están a por uva. Va o no va. El señor va o no va. De hecho, me gustaría comentar la tipografía que ha usado el Partido Popular para la campaña. Es igualita al emblema de la RDA. Pero para las elecciones catalanas el PP tiene un plan. Esta acción, como les digo, forma parte de una campaña que recorrerá Barcelona con un camión y que portará un gran espejo para que los catalanes, que así lo deseen, esperemos que sean muchos, se pongan frente a él. Un camión con un espejo gigante circulando por la carretera. Que puede salir mal. Que recorrerá Barcelona con un camión y que portará un gran espejo. Ser guionista del PP tiene que estar guapísimo. Mejor que trabajar escribiendo Ricky Morty. Puedes proponer cualquier chorrada que se te ocurra que te van a dar. El visto bueno, presupuesto, disfraces y a Borja Semper. Eh, tú, haz dinero, aumenta tu valor. ¿Haciendo burpees a las 5 de la mañana? No, haciéndote alcaldesa. El Ayuntamiento de Marbella recalifica los terrenos de la mansión de la alcaldesa y aumenta su valor. Oye, que le pida dinero a Alejandro. Algo, algo, algo así me suena. Hablemos de vicios. Reino Unido prohíbe la venta de tabaco a cualquier persona nacida después del 1 de enero de 2009. Mientras tanto, en España seguimos discutiendo si echarle el humo al que está comiendo a tu lado en la terraza está bien o mal. Es curioso que en Reino Unido combatan el humo con los neoliberales en el gobierno. Yo a tope con esta medida que busca conseguir la primera generación libre de humo. También es que yo al no fumar lo tengo fácil. Si se pusieran así de duros con el alcohol, me veríais litrona en mano gritando, ¡Solo queda Vox! ¿Qué te ha dicho a ti? A mí me encanta echarme una cerveza. Bueno, una. Ojalá fuera solo una. Me voy de vacaciones. Sé en qué tiendas del aeropuerto venden las cervezas más baratas. Pepitas de oro. Pero soy consciente de que probablemente más que un hobby sea alcoholismo. Con esta máscara voy bien para alcohólicos anónimos. No sé si estoy predispuesto genéticamente o si es lo que tiene crecer una sociedad que normaliza el consumo del alcohol como la española. Chupito de vodka cada plato por lo menos. Normaliza y utiliza hasta para hacer campaña electoral. Porque en Madrid, después de un día trabajando, un día sufriendo, nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza. Creo que la mayoría somos conscientes de que el alcohol es una droga y aún así la consumimos en mayor o menor medida. Por el alcohol, causa y a la vez solución de todos los problemas de la vida. Lo primero que le pregunta un español al médico cuando le receta alguna medicación es si puede beber. Del alcoholismo estuvieron hablando en Antena 3. Y claro, habla de un tema serio. En Antena 3… Pero aunque no seas un alcohólico, el alcohol no es inocuo. Ojo al tertuliano que interrumpe al hombre que está hablando sobre los problemas con la bebida. No hay una dosis segura. El Antonio discrepa con lo de drogadura. A ver, lo que importa es la dosis. El exceso. Claro, es decir, una cerveza, dos o a lo mejor tres o dos vasos de vino. No soy un especialista o un médico, pero vamos, estoy en la vida. Una, dos, tres cervezas, dos copas de vino. Estoy en la vida. ¡Salud, hermano! Que en España la gente tome dos o tres cervezas al día, a mí me parece saludable. Señor, vamos a ver. A mí me parece saludable. Que esa excusa la he usado yo también después de medir la calle y tener que tocar el timbre porque no puedo abrir la puerta con la llave. Pero que sabemos que es mentira. A mí me parece saludable. Pero nada, lo suficiente pa' encontrarme hecho de nuevo un tonete. Que como bebé sea salud, tenemos Herman Terch pa' 200 años. Hay que bebé con moderación, que luego se echa uno un par de copas y acaba montando la de Dios. Dimite el concejal del PP acusado de tener sexo en una iglesia en Semana Santa en Elche. Al menos no ha sido con el monaguillo. Cuando te hablen de censura, Twitter bloquea en España decenas de cuentas de científicas, divulgadoras y medios de comunicación. Menos divulgáis, más enseñateta. O es que no sabéis cómo funciona X. Elon Musk es como el rey Midas de la mierda. Elon es que ha estado últimamente ocupado recibiendo salivaciones de Milley en su escroto. Vergonzosa la actitud de fan infantil de Milley. Parece un peluche. ¿Nos hacemos unas fotillos o algo? Musk no sabe ni lo que hace con él. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Venga, va a echar una fotillo, venga. Si el pueblo elige a semejantes representantes, poco se puede hacer. Los márgenes empresariales han crecido el doble que los salarios en los últimos cinco años. Edmundo, el látigo. Un aficionado le pegó un latigazo a un jugador de fútbol en Arabia Saudí. Para que digan que la liga no es competitiva. Continúa la corrupción en el fútbol español, ahora con el sucesor de Rubiales. Entraba como testigo, pero salía en calidad de investigado, sonriendo, pero generando, como les estamos contando, muchísimas incógnitas. Entró como testigo y salió como investigado. Rocha simula hablar por teléfono para evitar a los periodistas y de repente lo llaman. Viene, viene, claro. Ahí va. Peor que el Barça negociando con el Paris Saint-Germain. Bueno, sí. No sé dónde estoy. Mientras tanto, Rubiales. Rubiales declarará el 29 de abril y cambia de abogado. Contrata al penalista que habló de violar a una diputada de compromiso. Si nos ponemos, nos ponemos, creo que ha dicho el fiera. Me preguntan si yo alguna vez he estado con una prostituta y yo voy a contestar que no. Y que se lo pregunten también a mi tío. El tío. Claro. El que está a la espera de lo que suceda es Carlos Herrera. Que presentó su candidatura para presidir la federación, pero no consiguió los avales necesarios. No tiene el opus mano en el fútbol. Carlos, te puedes ir a Somalia y presentarte allí a ver si... Un Carlos Herrera al que no le ha gustado el fichaje de Broncano por Televisión Española. Es una obscena injerencia del gobierno en la televisión pública. Hombre, Carlos. Tú, precisamente, estate mejor callado, máquina. Televisión Española elimina el programa de Carlos Herrera. 330.000 euros por emisión y un 4% de audiencia. A vales no, pero el premio Alfonso Rojo de la semana, pa' ti, Carlos. Mientras tanto, los colaboradores del hormiguero en los toros con el Partido Popular. ¿Cómo son estos apolíticos, eh? Yo creo mucho en la democracia. ¿Será casualidad que Juan del Val rime con su...? ¡Oh, oh! Juanma Moreno, mi Juanma, ha defendido que... La tauromaquia es parte del patrimonio cultural de Andalucía. Es tradición y un motor de la economía. Los toros, las peleas de gladiadores y reventar leones a puñetazos. Eso sí que eran tradiciones. Eso sí que era arte y cultura. Y las estáis dejando morir con vuestra equidistancia, Juanma. Y menos paseatronos y más crucifixiones, de verdad. ¡Comunistas! Dicho esto, voy a disfrazarme y acuchillar un par de gatos en la plaza del parque. Se aceptan subvenciones. ¿Qué he visto esta semana? Ojalá haber visto a Dembélé partirse la pierna. Me he visto Fallout, la serie basada en el videojuego. Estados Unidos, 200 años después de un apocalipsis nuclear. Un martes en Gaza. Vamos con la pregunta de los mecenas. Fernando, ¿qué es más absurdo, obsoleto, caro e inútil? Las religiones o las monarquías. En inutilidad están casi a la par. Quizá más absurda la monarquía por aquello de que ni siquiera cubre dudas existenciales mínimas. Eso sí, las religiones son más peligrosas. Aunque un rey con escopeta... En fin, si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Y si quieres echarme una moneda, hágateme cenas en Patreon desde solo un euro al mes. Te dejo el link por aquí abajo. Esta semana, como todas las semanas, creo que no podría haberlo hecho mejor. Creo concluir felicitándome. Nos vemos la semana que viene y cuidarse. Venga. ¡A la madrileña!